1, 2, 3, 4, 5 Otra variante Muy bien Espérate Coco que tenemos otra ¿Cambiamos ya? Venga, cambia ya Bueno, 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 que equipazo Qué chuli Tenemos la última ya Coco para acá Ya para arrematadillo Bueno, a estas alumnas hay que ponerles un 3 por lo menos ¿Tenemos la última Coco? Sí Venga, contra la pared queremos ¿Cómo no grabo contra la pared? ¿Cómo te grabo contra la pared? Tú ponte y yo ya Pero pone la pizarra de lado Pone la pizarra de lado ¿Puede pasar lo que os digo? ¿Tenemos la pared de lado? Correcto Muy bien Pone la pared sana Vale, tú que hará Muy bien, perfecto Siguiente Vale Vale, muy bien Vale, muy bien Vamos